En esta presentación, discutiremos las normas de auditoría. Primero vamos a echar un vistazo a la ASB, la Junta de Normas de Auditoría, que emite la declaración sobre las normas de auditoría, la SAS, por lo que la Junta de Normas de Auditoría de la ASB emite las declaraciones sobre las normas de auditoría o la SAS. Luego tenemos la PACAOP, la Junta de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas, que emiten normas de auditoría o una AS. Luego tenemos las Juntas de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Cuentan con las normas internas de auditoría de la ISA. En otras palabras, tenemos la ASB, las Juntas de Normas de Auditoría, la PACAOP, las Juntas de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas y el IASB. Los Consejos de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento como emisores de normas. La ASB va a ser para, como recordamos de presentaciones anteriores, las empresas que no cotizan en bolsa. La PACAOP se estableció con Sarban Soxley-Oxley para que sea una ley que la establezca para las empresas que cotizan en bolsa. Y, por supuesto, los Consejos de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento del IASB. ¿Cómo establecen entonces los estándares? Bueno, emiten estos artículos. Por lo tanto, la ASB tiene la Declaración sobre las Normas de Auditoría, la SAS. Por lo tanto, eso es lo que realmente buscamos cuando queremos considerar cuáles son las normas, la SAS, la PACAOP, la Junta de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas. Si nos fijamos en las normas de las empresas que cotizan en bolsa, nos fijamos en lo que producen, que son las normas de auditoría, que es la AS. Y luego, si nos fijamos en las normas internacionales, el IASB sería la entidad reguladora, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento que establece las normas. Siendo esas normas las que en realidad buscarían las normas internacionales de auditoría o la primera SA. Por lo tanto, los ASBSAS tienen dos categorías de numeración, tienen la categoría de numeración A o para las normas de auditoría también organizadas por temas. Así que también van a estar organizados por temas. Y luego tenemos el cronológico SAS según el momento en que se emitió la norma. Por lo tanto, si tenemos algún tipo de idea de cuándo se emitió la norma, o puede ser útil o informativo mirar las normas tal como se emitieron. Y eso nos da una idea de cuál fue el proceso de pensamiento porque podemos ver lo que está sucediendo en un orden cronológico, cronológico. Si vas a este enlace, puedes ir a estas normas y acceder a ellas en el sitio web. He aquí un vistazo a la declaración sobre las normas de auditoría. Así que puedes echar un vistazo a la declaración de normas de auditoría aquí. A continuación tenemos las normas de auditoría PCA o como las normas de auditoría PCA o se reorganizan en estas categorías. Puede echar un vistazo a estas categorías a continuación en las que se han organizado. Y aquí está el contenido temático. La información se puede encontrar en este enlace. Aquí hay un ejemplo del sitio web, está esto, el CAOP, y puede desplazarse hacia abajo y obtener los estándares generales de auditoría y revisarlos allí. Luego tenemos las normas internacionales de auditoría de la primera S y tiene 36 normas individuales que cubren toda la gama de temas de auditoría. Pero hay menos estructura en la organización que los otros tipos de normas que hemos analizado. Puedes encontrarlos en esta URL. Aquí estamos en esa URL y estamos en el IASB y si echamos un vistazo a los estándares, podríamos desplazarnos y tener una idea de ellos también.